La Gobernación de Santander ha instalado un puesto de mando unificado con el que buscan articular esfuerzos con todas las instituciones para garantizar la seguridad en las manifestaciones que se están realizando en corredores viales del departamento. El secretario del Interior, Óscar Eduardo Hernández Durán, lidera el PMU y solicitó a los manifestantes garantizar los corredores humanitarios de movilidad que garanticen la vida de las personas que se encuentran en diferentes vehículos afectados por las protestas. Desde el puesto de mando de la Gobernación de Santander informamos a la opinión pública que tenemos cinco bloqueos intermitentes en este momento en la vía de San Gil, Socorro, Lizama, en el sector de Bucaramanga, puntualmente en Bijagual, que va hacia la zona norte, desplazar hacia el sector de la costa y en Sabana de Torres, en el sector de la Gómez. Estos bloqueos son intermitentes donde nosotros solicitamos muy puntualmente activar con los puestos de mando unificados municipales los corredores humanitarios de movilidad y puntualmente dar garantías al servicio de salud. De igual forma, desde la Secretaría del Interior de Santander se pidió a los manifestantes garantizar el paso de buses escolares, adultos mayores y personas que necesiten llegar a sus lugares de trabajo. Asimismo, el desplazamiento de buses escolares, de los niños y también de los adultos mayores que se desplazan para garantizar ese corredor humanitario. Y asimismo, personas del orden municipal que demandan ese desplazamiento para llegar a sus lugares de trabajo, entendiendo la actuación que debe haber entre, un ejemplo, el docente que debe desplazarse, que está en una ciudad, y debe desplazarse hacia un lugar laboral donde pueda desplegarse las actividades académicas. Desde el puesto de mando unificado de la Gobernación de Santander se hizo este llamado debido a que en horas de la mañana de este lunes una mujer que estaba en un bloqueo presentó quebrantos de salud falleció mientras se devolvía a un puesto de salud en un corregimiento de Berlín. En horas de la tarde de este lunes, en el sector de la Lizama, este era el panorama. Permanencia en el lugar por parte de los manifestantes que al tiempo que realizan el bloqueo piden la presencia de los organismos de control como Personería del Pueblo, Defensoría y Organizaciones Defensoras de Derechos Humanos para garantizar el corredor humanitario en este sector de la vía Barranca Bermeja-Bucaramanga. Se dio a conocer que a partir de las 7 de la noche de este lunes, el bloqueo será permanente durante toda la noche hasta el amanecer de este martes. Afirman que solo levantarán la protesta cuando obtengan una respuesta positiva por parte del Gobierno Nacional.